Desde septiembre del año 2012 a la fecha, el Senado tiene registrado un total de 1.796 ausencias de legisladores en las sesiones del Pleno. De ese total de inasistencias, la Mesa Directiva ha justificado 857 faltas de senadores, quienes tienen a mano mecanismos para evitar el descuento de la dieta en castigo por no presentarse a trabajar. La justificación de las ausencias es una práctica común. Miguel Ángel Mancera abanderará un partido corrupto que acepta ser el candidato del PRD a la presidencia en el año 2018, afirmó Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional. Luego de concluir un mitin en la delegación Cuauhtémoc, López Obrador expresó que el boicot a sus eventos en el Distrito Federal podrían venir de parte del jefe de gobierno para concesionar el espectro que quedó desierto en el reciente proceso de licitación de las nuevas cadenas de televisión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones podría cambiar las reglas. El organismo regulador podría lanzar una licitación similar a la que abrió en marzo del año pasado o podría ser una regional.